Las autoridades de la policía reportan el más reciente informe de accidentalidades, 808 colisiones, 14 fallecidos y 25 lesionados, donde las principales causas continúan siendo el exceso de velocidad y conducir en estado de ebriedad. La Secretaría Nacional en 90% de los municipios reporta que no hubo accidentes de tránsito donde se registren personas fallecidas en estos hechos. Ocurrieron 808 colisiones, resultaron 14 personas fallecidas y 25 personas lesionadas. En relación a la semana anterior, disminuimos en 6 personas fallecidas y en 4 personas lesionadas. Los afectados, de acuerdo a la condición de la víctima, 5 conductores, 5 pasajeros, 4 peatones. Las principales causas de ocurrencia de los accidentes de tránsito con fallecidos, 5 por exceso de velocidad, 4 por estado de ebriedad y 5 por otras causas. Las recomendaciones continúan siendo para los conductores, así como para los peatones, a tener mayor responsabilidad para evitar más muertes. Las recomendaciones para salvar la vida siempre para nuestra población usuaria de la red vial, llámese conductor, peatón o pasajero, es que repetemos los límites de velocidad, las señales de tránsito, que revisemos el estado técnico mecánico de nuestros vehículos, utilizar los dispositivos de seguridad, para este caso los camiones, usar triángulos, conos, cintas reflectivas cuando estos estén en mal estado, para que sean visibles por los conductores en las carreteras. La embriaguez es una de las causas principales de los fallecidos en accidentes de tránsito. Si toma, no conduzca. Conductores de motocicleta y ciclista usen siempre casco de protección y chaleco reflectivo. Los peatones en las vías públicas caminen con prudencia y responsabilidad. Antes de cruzar la vía, observe a ambos lados. Conductores, prestar especial atención en la vía pública ante la presencia de peatones. Disminuyamos siempre la velocidad para evitar los atropellos. La Policía Nacional recuerda a conductores, pasajeros y peatones que los accidentes de tránsito se pueden evitar si mantenemos una actitud prudente y responsable en la vía pública. La cortesía, la paciencia es el mejor elemento que nosotros podemos utilizar. La responsabilidad al conducir en un volante de cualquier vehículo depende de todo y cada uno de los conductores. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.